¿Qué es el resultado de la película? Lo que se ha hecho en Madrid, pero toda la parte exterior, y tiene mucho, y además es un personaje muy importante, todo el entorno y todo esto, es de una belleza increíble, ¿no? Y entonces eso, a nivel de fotografía es muy, muy, muy potente la serie, con lo cual es muy atractiva también de ver. Y luego es la historia, básicamente, mira, antes cuando hablaban de referentes en la rueda de prensa y tal, a mí me viene a la cabeza continuamente con esta serie, me viene a la cabeza más Romeo y Julieta. Por lo tanto, es una serie que al mismo tiempo tiene unos referentes muy claros para el espectador. Puede entender muy bien que haya dos familias enfrentadas, que haya dos personas que pertenecen a esas familias, a cada una, que estén enamoradas, que de repente todo eso despierta una serie de rencores y de cosas con el pasado. Entonces, me parece que básicamente lo que el espectador va a poder ver es pasar una hora casi de entretenimiento maravilloso y de una serie de ver tranquilamente y de disfrutar con ella y desear que llegue la semana que viene para ver el siguiente capítulo. Es el pilar de la familia, realmente el pilar no solamente económico, sino también un pilar emocional. Lo que pasa es que la desaparición de su hija se produjo hace unos años y la persona que todo el mundo y ella cree, que fue que era el novio, cuando por una serie de circunstancias se va y por una serie de circunstancias tiene que regresar, ahí es cuando arranca la serie. Lo que vemos es cómo todo eso que aparentemente estaba dormido y aparentemente había pasado de repente se reabre, vuelven a surgir heridas, pero lo que vemos es que empieza a haber una serie de datos, datos nuevos. En ese recorrido por todos esos datos, donde todos más o menos se van añadiendo cosas y se van añadiendo cosas, de alguna forma también lo que hacemos es la reconstrucción de ese personaje, de Anne, que es el personaje que está desaparecido. Y básicamente es eso, Amaya es una mujer, Ochoa significa lobo, pues es eso, es una loba. Y no va a dejar, ella tiene muy claro su cabeza, lo que ha pasado y no va a dejar en ningún momento que las cosas vayan, o sea, las cosas van a ir por otro lado, pero ella va a continuar luchando por poder demostrar, no por llegar a demostrar lo que ella considera que es que John Ariste quiere ser el culpable. Bueno, es verdad que los personajes femeninos son muy potentes en la serie, está muy bien, o sea, tanto Susi como yo que somos además adultas y que somos actrices adultas y todo esto, pues está muy bien. Es verdad que todos los personajes femeninos tienen mucha fuerza, porque luego también no ha podido estar aquí Teresa Hurtado, que hace el personaje de Susana, que es la investigadora, que es otra también, o sea, es un personaje fortísimo también. Es cierto que están escritos todos, está muy bien que sea así, es cierto que están escritos todos con mucha fuerza los personajes. No, no, o sea, la primera tiene un cierre, evidentemente, la primera tiene un cierre, pero se deja a... O sea, hay posibilidades de segunda, indudablemente, ¿no? Y, bueno, pues nada, si hay segunda, pues perfecto, ahí estaremos, claro. A mí me parece que es fantástico, ¿no? O sea, me parece porque, claro, es que estamos en televisión y no hay que olvidar que esos 50 minutos... Y la hora en la que se pone, quiero decir, en la que se ve una serie. Y no podemos olvidar que esos 50 minutos, bueno, pues también se nos suben con publicidad, pues se nos suben a bastante. Y si eso le colocas, pues eso, que son las 10 y media, las 11 de la noche, pues ya estamos, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo desde luego me parece, vamos, un formato totalmente acertado. A mí como espectador, desde luego me parece totalmente acertado, vamos, más me duermo. Sería una serie, en principio, si, ya veremos, si se puede, si no se puede, por fechas, por todo esto. Pero, bueno, que estoy muy ilusionada con ello. Es una serie en la que si va todo y tal, estaría con Echanove, con lo cual con Juan Echanove, que me apetece mucho porque no hemos hecho nada, o sea, que está muy bien y es una prota, que con, vamos, eso, pues con los años míos, con 53 años es difícil encontrar, con lo cual es fantástico.